¿Puedo irme? No, chico, pueden que... Un sol en ti, tu triste voz Dime si el cielo no es gris y tu alrededor Muero y tu fin es mi perdón Sabes y crees en mí, olvida lo anterior Hoy es tarde si quieres venir Hoy es tarde para mí Ya no escondas lo que quieres dar Sin volver atrás puedo escupir Voces que grabé se devuelven con el frío y el dolor Cuando hasta el fin no hay restricción No me esperes, no pretendas una alegre emoción Hoy es tarde si quieres venir Hoy es tarde para mí Ya no quiero ir convencido de este mal Enmudecido por la sombra que no me deja hablar El permiso, estoy de pie Y es por el ruido que produce De no volverte a ver Oh, 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 oh Hoy es tarde si quieres venir Hoy es tarde para mí Ya no escondas lo que quieres dar sin volver atrás Gracias por ver el video